con su promoción, con su talento, y que suman 230 caminos para otras tantas cabeceras municipales en 11 estados, mayoritariamente son en el estado de Oaxaca, que es en donde hemos empezado los trabajos. Hace un par de semanas informamos sobre la filosofía del programa, no la voy a decir otra vez, pero en vista de que hay algunas gentes que no estuvieron aquí, en esta ocasión voy a tratar de sintetizar en breves palabras la filosofía de este programa. Se trata en términos sociales primero de la reparación de una deuda ancestral que se tiene con las comunidades indígenas, con los mexicanos más necesitados, los menos favorecidos, los más alejados, los más, los que han permanecido excluidos por centurias. En el caso muy concreto de los que estamos trabajando en Oaxaca, se da también el asunto de las autoridades de usos y costumbres de la región, cuya tradicional honradez, el señor presidente de la República siempre dice que las autoridades de usos y costumbres son los funcionarios más honrados del mundo.